Con 168 estudiantes que aprobaron el primer curso de nivelación y 207 nuevos alumnos y países como Colombia y Cuba, se inició el nuevo periodo académico en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental y HITEC. Ha sido un día a día con mucho trabajo, con un excelente estudiante, con unos grandiosos profesores. Pues la verdad que me siento muy orgulloso porque es una oportunidad única en el país. Para René Ramírez, secretario nacional de la CENESID, con el actual proceso de democratización en educación superior que implementa el gobierno nacional, el 85% de estudiantes que pertenecen al grupo de alto rendimiento tienen acceso a las mejores universidades del mundo. Las personas que están detrás de IHITEC son las que le están poniendo en la mira de las mejores universidades del mundo. Además, se habló sobre la inversión y los recursos económicos que se utilizan en el país para generar proyectos de investigación y tecnología que a su vez permitirán el cambio de la matriz productiva. Es generación de conocimiento para producir y generar economía. De que estamos yendo a cambiar la matriz productiva del Ecuador gracias al apoyo que nos está dando el presidente Rafael Correa. Estudiantes y padres de familia expresaron su satisfacción al ser parte de este centro de estudios. Muy emocionada ya que IHITEC ofrece mucho campo hacia lo que es la tecnología. También es una contribución más hacia el país. El apoyo que está dando el gobierno hacia la educación ha sido muy fundamental. Desde la provincia de Inbabura, Andrea Cañar, Ecuador TV.